El colectivo ciudadano Cañete Más te invita a la presentación y firma de autógrafos del libro Mi Patria Chiquita este viernes 29 de enero a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Mega Plaza de Cañete Mi Patria Chiquita es un libro que contiene los mejores relatos, ensayos, artículos de opinión y una intografía de nuestros 16 distritos Recuerda, este viernes 29 de enero a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Mega Plaza de Cañete Mi Patria Chiquita, organiza el colectivo ciudadano Cañete Más, no te lo pierdas